Pues muchas gracias, buenas tardes a Ratsa Aldeón, agradecer al Foro Social su invitación a estas jornadas sobre política penitenciaria. Yo, para contestar a lo que me planteaba sobre cumplimiento de penas y políticas de grados, quería hacer una reflexión general que me parece muy, no sé, no es interesante, ¿no? Y es el daño que ha hecho el terrorismo. No me refiero al daño de las bombas, no solo a las víctimas y a las familias, sino también, no solo a los propios autores y a sus familias, sino el daño que ha hecho en general al derecho, al derecho con mayúscula, a la legislación, a los derechos y a las libertades de casi todos. Y el retroceso que eso ha supuesto para todo un derecho, para toda una concepción del derecho, un retroceso muy importante, que luego se ha ido agravando con otras circunstancias y delitos mediáticos, ¿no? Ahora tenemos el delito de yihadismo, que se le va a aplicar el mismo tratamiento, el narcotráfico, los de Algeciras que se preparen, les va a caer parte de la misma lotería. Ahora, los delitos de cuando se mata a una chica y se pide, se aparece esa sensación, ese populismo, esas emociones desatadas, inflamadas por determinados medios de comunicación que lleva a lo que se llama legislar en caliente, o da igual, legislar luego en frío, pero con una visión de que tú tienes que estar en la cárcel la mayor parte de tu vida. Y de ahí surge toda esa idea de la prisión permanente revisable, que luego se aplicará en muy pocos casos, pero que va justificando mucho del todo. Y todo esto ha tenido su origen, ha tenido su evolución, ha creado un Estado de derecho en que prevalece más el Estado que el derecho, porque el Estado lo que ha buscado es su propia seguridad y su propia forma de castigar a quien se le ha enfrentado o ha planteado situaciones inaceptables para la sociedad, un Estado que ha preferido restringir derechos, luego la crisis económica, además ha restringido todavía más las situaciones de apoyo económico y de recursos, un Estado que en el derecho ha castigado y ha colectivizado a las personas. Se es delincuente por pertenecer a, incluso una frase que dijo un famoso juez, usted puede ser de ETA sin saberlo. Y entonces se busca la colectivización, el caso de Asasso es un ejemplo, hay una crítica por parte de la doctrina penal, de la doctrina jurídica penal, diciendo que estamos ante un delito colectivizado de siete personas que no se sabe si son ellas, si es que han sido las que han participado, si es que ese delito de riña tumultuaria, que hace que todos sean todos culpables y ya se buscará la forma de verlo. Incluso en otro tipo de delitos también subyace eso. Hemos ido a un derecho de excepción y se ha quedado permanente ese derecho de excepción. Lo excepcional, nos enseñaban en derecho que es temporal, es transitorio, es para esto. Aquí se ha quedado, se ha quedado ese derecho. Prácticamente ya nuestro código penal es eso. Se habla de penas de 40 años en determinados delitos máximos. Incluso hay gente que prefiere que le apliquen la prisión permanente revisable porque le puede permitir la revisión de su pena o de su situación a los 25 años, mientras que otros con 40, y Dios mío, ¿no? Es un derecho además de enemigo. Estoy utilizando términos de la doctrina científica, no estoy inventando nada, no son términos políticos, de la doctrina jurídica. Que en lo policial da lugar a la legislación antiterrorista con aquellas sentencias, con aquellas leyes que permitían que una persona estuviera hasta 10 días. Luego el Tribunal Constitucional redujo aquello. Yo incluso hoy tengo dudas de que el Tribunal Constitucional redujera aquello, anulara hoy, hoy eso, y lo dejara en cinco días. Tres que establece la Constitución, más dos posibles de prórroga. Estaban hasta 10 días en manos de fuerzas y cuerpos de seguridad, con todas las situaciones que no se sabía ya, incomunicados, qué es lo que pasaba. La legislación que vamos a hablar, se ha modificado el Código Penal, se ha modificado la Ley de Juiciamiento Criminal y se ha modificado la Ley General Penitenciaria. Una de las leyes que se decía que era de las más avanzadas en materia penitenciaria, su reforma hoy en día es una legislación que permite todas estas situaciones, no solo con los presos de ETA, sino con cualquier preso incluso común, de una administración penitenciaria discrecional, lo han dicho los tribunales, han cogido la ley y la han cambiado, es un ejemplo típico de mutación de la legalidad e incluso de lo que se llama la mutación de la Constitución. Oiga, esto de la reinserción social, eso es un objetivo, hombre, esto no es un derecho. Oiga, pero esto está aquí en la Constitución, en el capítulo de derechos fundamentales. Ya, pero eso es para guiar la política penitenciaria. Si se puede, bien, y si no se puede, pues nada, con lo que no se aplica a la reinserción social. Y entonces el derecho se queda, el derecho penitenciario, el derecho penal se queda para castigar. Y hemos vuelto al siglo XVIII y al siglo XIX. Hemos vuelto a la época de, a mí una de las novelas que más me impactó de pequeño o de joven era la de Henry Charrier, de Papillon. Los mandaban allá a la Guyana francesa, unas condiciones absolutamente inhumanas. Hombre, esto hoy no es así, ya, pero de vez en cuando se parece a algo. Prisiones lejanas, prisiones en las que estás ahí, prisiones en las que estás castigado, castigado en el propio régimen general, 23 horas o 21 horas, perdón, que estás encerrado en tu celda y ahí no se sabe qué haces, que haces 21 horas en una celda aislado en el que casi no te dan ganas ni de salir de la celda para estar con los demás porque no tienes nada que hablar. Estás ahí tan aislado. Digo que incluso en lo judicial, hoy es la Audiencia Nacional la que todos los delitos de cierta relevancia social acaban en la Audiencia Nacional. Se busca el argumento para que acaben en la Audiencia Nacional. Da igual el tipo de asunto que sea. Acaba ahí porque es un régimen especializado y duro, y con una legislación, con una jurisprudencia cada vez incluso, yo me atrevo a decir, más dura. La política penitenciaria pensada en penas altas, penas lo más completas posibles, penas lejanas, en el aislamiento, los enfermos, que me preguntaba por los enfermos, en el cumplimiento de las penas, cuando esté terminal, ya saldrá, ya seremos humanitarios, ya le dejaremos que vaya usted a casa y que fallezca allá, en el entorno familiar o en el hospital donde corresponda. Y todo eso se ha ido incorporando incluso a leyes y a reformas legislativas. La reinserción social aparece desvaída, aparece de alguna manera alejada. Y todo esto, como una manchada de aceite, se va extendiendo a presos comunes, a los presos de ETA, luego serán a los presos de Cataluña, luego serán a los presos judiciales, a los del narcotráfico, a drogadictos, a situaciones, como ya lo está siendo, como decía Libertad, con ver las sentencias de los tribunales. Los tribunales están diciendo que la Administración penitenciaria tiene discrecionalidad y con que motive el porqué sus decisiones son unas u otras, puede mandar, como hay un caso del otro día de un preso de 71 años que está enfermo y que pide ir a Basauri, y acaba, pues no sé si acaba en Galicia o en donde acaba, con todos los informes de la Junta de Tratamiento favorables. Con todos favorables a que vaya donde él pedía, donde él quería. La Junta de Tratamiento atiende la solicitud, informa favorablemente, pero acaba lejos. Y cuando se ventilan todas las cuestiones sobre el traslado, lo que viene a decir en los tribunales es usted no tiene derecho, usted no tiene derecho, que era un poco lo que me preguntabas, de cumplimiento de las penas, ¿hay derecho? Pues según los tribunales, no. Según lo que lee uno de las leyes, y se queda un estupefacto, sí. Uno lee las leyes y dices, caray, con que se cumpla lo que decía la Ley Orgánica General Penitenciaria, bastaba y sobraba. Pues en ese sentido, y decía que también se ha hecho mucho daño, porque la política se ha alejado de la humanización, también ha hecho mucho daño al derecho autonómico, al propio Estado autonómico, porque hoy en día que Navarra y Euskadi no tengan las competencias de transferencias, pues es una decisión puramente política por parte del Estado, y eso tendrá que ser en algún ámbito una negociación, a cambio de no sé qué cuestión, si es que alguna vez se llega a materializar. En definitiva, se ha hecho mucho daño y no hay que olvidar una cosa, que mientras que en la sociedad de Navarra y en la sociedad de Euskadi se es manifiestamente partidario del acercamiento de los presos, sus parlamentos lo reflejan perfectamente, yo me temo que en la sociedad española la indiferencia es supina y si hay un pronunciamiento la sorpresa del resultado va a ser todavía peor, porque insisto que se mezcla con todo lo que la gente va viendo y va oyendo y va haciendo. ¿Qué creo entonces? Y ya con esto termino. Que hay que dar la vuelta a la situación, que eso va a ser una tarea muy ardua, que no va a bastar solo con un cambio de orientación de la ley, que va a haber que cambiar la ley, que va a haber que ir a cambiar la ley, que para eso hace falta impregnarse de aquel racionalismo y de aquella orientación que han tenido siempre determinadas personas en la sociedad, que han movilizado las cuestiones para que se vaya a la reinserción social, para que se vaya a la reeducación, que esa es la finalidad del sistema penitenciario. Si no es esa la finalidad del sistema penitenciario y nos alejamos de esa, iremos a un sistema penitenciario que castigue y que castigue cada vez más, con más años, con más cumplimiento de penas íntegras y de que salir de la cárcel sea absolutamente muy difícil. No solo por parte de los presos de ETA, sino por la mayoría de los presos comunes, porque ya digo que la Administración penitenciaria va aprendiendo de todos y cada uno los casos y los va generalizando. Por eso digo que hay que ir cambiando. Yo sí que creo que hay que medir algunas cuestiones y, desde luego, hay un artículo en la Ley Orgánica General Penitenciaria, el artículo 12, que el punto 1 habla de que habrá en los establecimientos penitenciarios, los establecimientos penitenciarios, dice, tienen que estar en áreas territoriales y que esas áreas territoriales están vinculadas con el arraigo social, están pensadas para evitar el desarraigo social. Lo dice así textualmente el artículo 12.1. El artículo 12.2 dice que los establecimientos penitenciarios no podrán tener más de 350 presos. ¿Por qué dice esto? Para evitar el hacinamiento. Creo que le falta un punto 3 a ese artículo, a ese o en otro, que es que diga que el preso tiene derecho a elegir el centro más próximo a su domicilio familiar y que solo por esas causas de limitación de hacinamiento se le podrá denegar. Oiga, pues si usted quiere ir a Vitoria y allá está ya todo ocupado, usted no podrá ir. Pero en ese caso habrá que garantizar que se le mande a un centro que no esté más alejado de la distancia en kilómetros la que establezca el legislador, que tendrá que ser cercana, próxima, no puede ser 2.000 kilómetros, no sé, digo 200 kilómetros, 100, la que sea. Creo que le falta eso a la legislación penitenciaria en el tema del alejamiento. Como le falta quitar y descargar muchas de las cosas, esto lo veo muy difícil, pero creo que hace falta quitarle muchas de esas cláusulas que metió la ley del 2007 pensando en los delitos de terrorismo y de organizaciones criminales que agravan las penas de una manera salvaje. Muchas gracias.